Hoy, en 678, renovamos el desafío. También hay que preguntarle al poder económico. Preguntarle vos a Electroingeniería, y preguntarle vos a Telefónica de España, con quien laburás, y preguntarle vos a Spolski, porque ese es tu poder económico. Entonces ya que vas a preguntar, preguntarle a ellos también. Nosotros nos vamos a ocupar de preguntarle a Clarín. Pues bien, 678 invita al dueño de 301 medios, Mañeto, y los dueños de medios menores, Spolski, Garfunkel y la gente de Electroingeniería, que ya aceptaron, a un programa especial a Agenda Abierta. Asimismo, se convoca a Víctor Hugo, Lanata, Siete Case, Brienza, Bravo, Guiñasú, Leuco, Majul, El Loto y otros. Y muchachos, a preguntar a Calzón Quitao. Programa corto, apertura corta. De estas cosas hablaremos. Nuestro modelo, frente a todos los que años atrás hablaban de viento de cola y todo ese tipo de cuestiones, lejos de eso, se ha demostrado igualmente capaz para crecer en medio de la tormenta. Para seguir en medio de la peor crisis internacional que recordemos todos, que generando empleo, trabajo y producción. Leyendo los diarios, encontraba alguna nota, un editorial, de un editorialista menor, que fue joven brillante del dictador Genocida Videla, que decía que a este jefe de gabinete era él el que había dicho que no quería venir porque tenía miedo de venir acá a explicar algunas cosas. Diario Clarín por Eduardo Vandercoy. Juan Manuela Valmedina no parece tener la chapa ni el cuero de sus antecesores. No ha rendido en casi seis meses ningún examen en el Congreso. Duda de asistir hoy al Senado. Francamente no podía creerlo. Francamente me pareció un chiste. ¿Cómo alguien va a tener miedo de explicar estos indicadores que yo estoy diciendo? ¿Cómo alguien, cualquiera, cualquier militante de la política, cualquier funcionario, va a tener miedo de explicar y presentar el proyecto más exitoso de la historia argentina? El sábado sale el 25 aniversario de Página 12. ¿25? Página 12, diario que yo fundé en mayo del 87 y que dirigí durante casi 10 años, hace un suplemento, recordando esos 25 años, y no solo me ningunea, ni siquiera me ningunea, no me menciona. Te borró de la historia. Me siento el primer desaparecido de Página 12. Me siento el primer desaparecido de Página 12. ¿Por qué uno tiene que estar obligado a pensar en pesos? A ver, yo preferiría pensar en pesos. ¿Este billete verde lo comprabas con este billete? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos comprabas? Sí, una ficción. Este. Una ficción absoluta. Terrible, una ficción, lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Hicieron pelota, hicieron pelota toda la actividad productiva del país gracias al uno a uno. Lo que vos quieras. Creo que mucha de la gente que habló antes que vos el otro día, lo que viene siendo objeto de una campaña que, en ese sentido, por lo menos en términos personales, es unidireccional. Entonces, mucha gente que está muy dolida en lo personal, mi sensación es que es como tocar con el dedo una llaga que duele mucho. Bueno, yo me alegro que le haya dolida a la gente y a los periodistas. Está bien que les duele. Está bien que si esto habilita un debate, este debate, si empezamos a discutir sobre esto, está bueno. Ah, y el cómplice del genocidio, Blackier, no acepta ser quién es. Estamos viendo las imágenes del momento en que Carlos Pedro Blackier abandonaba los tribunales. Se va a presentar el permiso, por favor. Querido, si yo no soy la chiesla, no está acá atrás, no. Querido, si yo no soy la chiesla, no está acá atrás, no. Otro día de fenomenales. Notis. Uno, el cumple de página. Veinticinco años. Y ahí se recuerda que también ustedes estaban construyendo Página 12 en mayo de 1987, lo que representa Página 12. Yo lo definiría como una contraseña, una suerte que vos veías a alguien con Página 12 y más o menos sabías de qué se trataba. ¿Viste? Porque hay otros diarios, si tiene La Nación también sabés de qué se trata. Pero hay algunos otros que por ahí te despistan un poco, ¿viste? Entonces, este, para mañana, Editorial de La Nación a todo color. Dos. Manu la volvió a romper. Victoria de San Antonio anoche. Está 2 a 0 en la final de la conferencia oeste. Otra muy buena actuación de Manu Ginobili. Veinte puntos del argentino. Parker afuera para Manu. Para tres. ¡Atrevido! Grite. ¡Sí! ¡Ay, cumplió! ¿No grita ahora cuándo va a gritar? Temporada sin dudas. Aquí trata de asistir a Manu. Manu devuelve para Toni. Muy solo para tres. Tres. Del Potro apenas cumplió. Juan Martín del Potro. Ha superado a un muy buen jugador como Edward Roger Gasolet. De fines con categoría 678, optimistas de la vida. Es año, con una experiencia ya dentro del fútbol, creo que ese es un medio plazo. Largo sería 6, 7, 8. 6, 7, 8. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz en resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice... Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par. Acá estoy, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 6, 7, 8. ¿Qué dicen, colega? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Vamos a tener un programa corto en el día de hoy. Contamos con la presencia de María Pía López. Hola, María Pía, ¿cómo te va? Bienvenida. María Pía es socióloga, ensayista, docente, investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente está trabajando en el Museo del Libro y de la Lengua en la Biblioteca Nacional. Vamos a ver el primer informe del programa del día de hoy, que tiene que ver con el periodismo corporativo... ...y la renovación de su táctica victimizante, dice el informe. Lo vemos y lo debatimos. Dale. Y borre su táctica victimizante. Relegado la nata esta semana y luego vapuleado por 7 case, Tenenbaum tomó la aposta del cinismo en función de defender los intereses del periodismo corporativo. Es decir, estos periodistas que se dicen independientes, que hacen lobby explícito o solapado en favor de los intereses de las corporaciones a las que pertenecen, que cobran, literalmente, fortunas. Por defender esos intereses contrarios a los de los argentinos, y aprovechándose de la posición dominante que ostentan, gracias a que incumplen leyes y fallos de la corte, siguen ostentando. Y a estos periodistas corporativos que hacen lobby en contra del país, y por eso son siempre los mismos, no los eligió nadie. Mientras que los gobiernos son elegidos por la gente que con su voto puede cambiarlos. Escucho a mucha gente preocupada por las preguntas al poder político. Yo estoy preocupado por preguntarle al poder político, pero también hay que preguntarle al poder económico. Porque en una democracia como esta, el poder político y el poder económico tienen a veces el mismo poder. Este laburo tampoco es para ser funcional a los grupos de poder. Ni siquiera a los grupos de poder que nos contratan. El otro día cuando vos dijiste lo del poder económico, yo estaba pensando en todas las marcas y empresas que el periodismo investigó en los últimos 20 años. Pensaba en el último periodo, creo, TBA, Barry Gold, Kraft, este... bueno, el grupo de Cristóbal López. El... me estoy olvidando... Por ejemplo, hubo una nota bárbara de Javier Carbo en Clarín, una investigación sobre Glaxo, la multinación de farmacéuticas, sobre cómo usaba cobayos humanos en Santiago del Esteo. Desde antes, bueno, IBM, todas las empresas de correo privado, los bancos que hemos investigado, las FJP, la Loma Negra como haciendo... la cantidad de investigaciones sobre el poder económico. Entonces me gustaría que empecemos a charlar este tipo de cosas. No te sé lo tendencioso de la lista que arma el periodista corporativo Tenenbaum y que no nombra, por ejemplo, a Clarín, Techint y Arcor, y que solo se refiere a Loma Negra, recordando vagamente algún comentario realizado en tiempos de Menem. Así le respondió Rey. Pero hay medios concentrados con mucho poder en la Argentina. Medios concentrados a los que nosotros, incluso como grupo periodístico, alguna vez hemos investigado y hemos mostrado. ¿Por qué? Porque son factores de poder importantes, sobre todo cuando tienen participación en medios de comunicación. Estos sectores de poder pueden hacer caer a un ministro, tranquilamente. Pueden llegar incluso a desestabilizar a un gobierno. Yo trato de decir, muchachos, está bien, interroguemos, controlemos, fiscalicemos la corrupción a los funcionarios, pero no perdamos de vista a lo otro. No perdamos de vista a lo otro. El archivo y la realidad demuestran que estos periodistas de los 301 medios de Clarín y sus afines son serviciales a objetivos contrarios a los que desvelan al Fano. Como periodistas de Telenoche, nosotros lo que queremos es reflejar la realidad de esta Argentina y también defender a las instituciones, porque consideramos que es nuestro deber defender a las instituciones de este país. Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? ¿Con orden o no? No lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo. Y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. Yo olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Esto fue la etapa de Clarín del recorte jubilatorio. No, había mucha bronca. No, 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 no. De la Rúa, el recorte es la única salida y no es negociable. De la Rúa, el presidente. Doy la vida por esta pelea. Coraje del presidente, la fuerza del presidente. Así se regataba la realidad argentina. La anécdota de Menem-Magneto, sí. Discutían el tema de, bueno, Menem le consiguió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem, en medio de la discusión, le dice a Mañeto, lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. Usted quiere ser presidente. Usted quiere ser presidente. Contestó Mañeto, puesto menor. Puesto menor. Nuestro deber es defender a las instituciones de este país. Analizando el libro Raúl Alfonsín, La democracia a pesar de todo. La derrota del 14 de mayo fue dura. Y enseguida se planteaba el problema de la gobernabilidad. Estamos destrozados, comentó Alfonsín ante dos testigos cercanos, Simón Lázara y Marcelo Stubrin. Aguanten, escuchen y recuerden. Algún día les vamos a pasar la factura. Después de la derrota, planteaba a los grandes empresarios. Déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó, ustedes ya son un obstáculo. Nuestro deber es defender a las instituciones de este país. Esta es la historia argentina. Y esta, la victimización del periodismo corporativo liderado por Terenbaum. Creo que mucha de la gente que habló antes que vos el otro día, lo que viene siendo objeto de una campaña que, en ese sentido, por lo menos en términos personales, unidireccional. Es muy probable que muchos periodistas que están muy heridos, porque el ensaneamiento ha sido personal y directo, y no, insisto, no se dan sentido contrario. Porque una persona puede defender, muchísimos periodistas defienden al gobierno, y bueno, lo ves todos los días en una pantalla, sacándoles el cachito que dijeron mal, y editorializando, y volviendo, y haciéndole hablar a otro tipo, y haciendo editados sobre lo que dijeron, y lo que dijeron otros de ellos, y así una y otra vez, y carteles en la calle, y todas esas cosas, y juicios públicos, en el caso de Magdalena. Entonces, mucha gente que está muy dolida en lo personal, tiene todo el derecho de decir, ¿cómo me dicen a mí que no sea fiscal? ¿Qué me están diciendo? Es como, mi sensación es que es como tocar con el dedo una llaga que duele mucho. Bueno, yo me alegro que le haya dolido a la gente, a los periodistas. Está bien que les duele, está bien que si esto habilita un debate, este debate, si empezamos a discutir sobre esto, está bueno. Y le sugiero a la gente que nos está viendo, que ponga bajo sospecha a un montón de fuentes de información. Cínica, distinta vara. Mucha gente que está muy dolida en lo personal. Por un lado, el periodismo corporativo se siente agredido cuando se desmontan sus operaciones, mentiras, y agendas que ignoran que ayer declaró Lidia Papaleo, y protegen vergonzosamente a Macri. Y por el otro, se sienten con derecho a epitetar e insultar. Los monopolios no pueden estar en posiciones dominantes en la cuestión de la comunicación. Esta es la verdad. Ese es el único tema que hay que discutir. No, usted me dice. Entonces, todo lo que diga, todo lo que, todo lo que diga, perdón, todo lo que diga ya, todo lo que, perdón. No, porque está defendiendo intereses de la empresa en la cual trabaja. Perdóneme, estoy enojado con el gobierno de antes, Rosy. Sí, desde antes estoy enojado con el gobierno, porque son autoritarios, porque son sectarios, y porque son ladrones. Por eso estoy enojado, a ver si tiene claro. Su enojo tiene mucho más que ver con lo que le pasó a la empresa en la cual usted trabaja, que con las posiciones o los hechos del gobierno. Es una buena manera de impugnar la crítica. Están demonizando al periodismo para que no hablemos de los jubilados, para que no hablemos de la pobreza, para que no hablemos de la corrupción. ¿Y sabe qué? Antes lo hizo Menem. Antes lo hizo Menem. Ahora lo hacen ustedes, son iguales. No, no somos iguales. Sí, son iguales, son iguales de ladrones, Rosy. A mí lo que me parece es que lo que no hay que hacer es insultar a la gente. Minutos después. ¿Desde cuándo hablo de Máximo? Desde que dijo que iba a hacer política. Un chico que tiene 36 años. Un chico, ya es un boludo grande, digamos, 36 años, y uno no es un chico. Lo que no hay que hacer es insultar a la gente. ¿Por qué Vudú niega conocerlo a Van der Roole? Porque evidentemente Van der Roole era el testaferro de Vudú. Sinceramente hay que ser boludo para llevar a vivir al testaferro a tu casa. En el poder no hay boludo, los boludos no llegan. Obvio que no hay boludo. Los boludos llegan hasta el secretario. Está claro. En el poder hay hijos de puta. El chico Kicillof, en realidad no es tan chico, parece chico, tiene 41, es un boludo grande. Lo que no hay que hacer es insultar a la gente. En el colmo de la provocación, el lobista de Mañeto Lanata, anoche en lo de su colega Leuco, volvió a frivolizar la ejemplar lucha de los organismos de derechos humanos. El sábado sale el 25 aniversario de Página 12. El diario que yo fundé en mayo del 87 y que dirigí durante casi 10 años, hace un suplemento, recordando esos 25 años, y no solo me ningunea, ni siquiera me ningunea, no me menciona. Te borró de la historia. Me siento el primer desaparecido de Página 12. Me siento el primer desaparecido de Página 12. Mientras Lanata visitaba el subsuelo, ayer declaraba Lidia Papaleo, siendo absolutamente minimizada por estas pobres víctimas que marcan la agenda de los argentinos. Los testimonios que se escucharon hacer en los tribunales de La Plata, de Lidia Papaleo, la viuda de David Graiber, y también del ex vicepresidente de Papel Prensa, Rafael Yanoven, en el marco de la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en lo que se conoce como el circuito CAMS. Ambos ratificaron que recibieron amenazas de muerte y también presiones por parte del CEO del grupo Clarín, Héctor Mañeto, para transferir las acciones de Papel Prensa. ¿Firmó algo finalmente ese día usted? Sí. ¿Qué firmó? Firmé los papeles que me presentaron. ¿Y en qué era? ¿O supo que era? Sí, era la venta de Papel Prensa para mí. Era en nombre de mi hija la posibilidad de la venta en nombre de ella, ¿no? Asumiendo mi patria potestad. Yo estuve con el señor Mañeto. Recuerdo claramente sus amenazas y la forma en que, hasta el día de hoy, la forma en que me miraba. Es una mirada que no la voy a olvidar nunca. ¿Y en qué consistían las amenazas? Las amenazas eran que había que firmar o perdíamos la vida mi hija y yo, la familia. O sea, la amenaza era la amenaza de muerte. ¿Y qué es lo que había que firmar? La venta de Papel Prensa. No había opción a que no se vendiera Papel Prensa. ¿Esto dice que se lo transmitía este señor Mañeto? Sí. Sobre este tema y sobre tantos otros, el periodismo corporativo no quiere preguntas. Y mucho menos respuestas. A ver, déjame plantear una cosa. La Nalta. Sí. Lo tenías que hacer. Él me planteó por qué, cuando yo dije lo del Poder Económico, ¿por qué no le preguntás a Spolky, no sé quién, haga electroingeniería? Centroingeniería. Y la verdad que justo me pregunta a mí, que yo sí le pregunté a un dueño de un medio, justamente con Denarváez cuando estábamos en América. Es decir, yo lo hice. Si lo tuviera que hacer otra vez, lo hago, con el dueño del medio donde estoy ahora. Ahora, prefiero no hacerlo, porque nadie me obliga a entrevistar al dueño del medio. Si vos tenés que entrevistar a Mañeto, lo que no es una situación agradable, ¿por qué entrevistar al dueño del medio? Ahora, si tengo que hacerlo, lo hago agenda abierta. Todos nosotros hemos puesto el material al aire sobre los dueños del medio. Pero por eso, pero a mí no me cabe duda. No habiendo encontrado en nuestro archivo los informes de Tenenbaum sobre Mañeto, veamos qué preguntas le haría el vocero de Mañeto Lanata a Mañeto. Nosotros nos vamos a ocupar de preguntarle a Clarín. Y vos dijiste en esa respuesta, Reinaldo, que vos le ibas a preguntar a Clarín. Bueno, yo te invito. ¿Qué le preguntarías? No sé para qué hablo. ¿Qué le preguntarías, por ejemplo, a Mañeto? ¿Por qué hay muchas críticas que existen? Mira, hay mil cosas para preguntarle. Hay mil cosas para preguntarle a Mañeto. Por ejemplo, vinculada a papel prensa o el tema de los hijos de Ernestina Redenobles, que hay muchas novedades. Lo de los hijos de Ernestina, yo creo que ya está más que probado que era mentira. Ahí, sinceramente, falta, yo no sé si es una autocrítica, pero por lo menos un reconocimiento del gobierno al que se equivocaron. O sea, es así la vida. Yo entiendo que todo el mundo se puede equivocar. Supongamos que se equivocaron de buena fe. Pero está claro que se equivocaron. Y nadie dijo nada más. Sobre lo de papel prensa, yo he escrito en un libro de historia argentina la historia de papel prensa. Y yo estoy seguro que papel prensa fue usado por la dictadura para tener prensa a favor. No tengo duda. Pero aparte, yo he sido víctima de papel prensa. Está mal que papel prensa exista como tal, pero lo que está peor es que el papel sea del Estado. ¿Qué le preguntaría a Mañeto? Le preguntaría por qué se peleó con el gobierno. Más que pregunta, son reafirmaciones de las mentiras de Mañeto, ¿no? La nata de hace unos años le daba pistas a la nata de hoy sobre qué se le podría preguntar a Mañeto. Me remonto a muchos años atrás. Dijimos, hay denuncias ciertas en abuelas de que estos chicos que tienen la señora Real de Noble pueden ser hijos de desaparecidos. Fuimos a Clarín. No nos recibió, nos recibió Mañeto. Él nos dice que él sabía los nombres de las madres que abandonaron a estos chicos. Yo se los voy a decir, si ustedes me dicen quiénes denunciaron a la señora. O sea, nosotros de buchonas, prácticamente. De ninguna manera. Es todo irregular. Todo, todo, todo. Tenés por ahí una foto de inauguración de papel prensa, donde aparece Videla brindando por la inauguración de la planta. Ahí tenés Ernestina, Videla, etc. Acordate, papel prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los minicos con La Nación, La Razón y Clarín para justamente favorecer esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso Clarín crece durante esos años como ningún otro diario. Esto es técnicamente un mapa de medios. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres y lo que es peor de todo, de tu libertad. Vamos a ver el más popular, porque es el más obvio, que es Clarín. Bien podrían preguntarle estos periodistas corporativos que se dicen perseguidos a Mañeto por qué siguen cumpliendo leyes y fallos de la Corte para poder instalar su agenda. Se torna así risueña la argumentación de ayer del Martín Fierro y fan número uno de la nata, Fernando Bravo. Anoche realmente el respaldo de la audiencia fue muy grande. Obviamente Jorge Lanata lo hizo. Como sabés que Angelito Intieri lamentablemente dice que no te pudo ver porque Angelito tiene el decodificador que le regaló el gobierno. Pero hay un sinfín de canales que ahí no se pueden ver. Se ven solamente los canales que el gobierno quiere. Como en la época de la Alemania nazi, como en la época de la Alemania nazi que regalaban radios sintonizadas solamente en las radios que debían ser sintonizadas. Señor es el ganador en el rubro radio intergeneral, señor Bravo continental. Como en la época de la Alemania nazi. Finalizando con el paseo de 7 casi a Tenenbaum, sobre el final de la charla recién pudo meter un bocadillo es loto. Veamos por qué. En el programa, tal vez en la historia de Jorge hubo mucha investigación, tomando el eje de Reinaldo, mucha investigación al poder económico. Mucha. En los programas de Jorge, en los espacios de Jorge en Página 12. Hasta ahora, por lo menos en lo que se va, hasta ahora no lo hubo. A propósito, en los cortes de los Martín Fierro, la promo del canal de Clarín pretendía aparentar que el programa de Mañeto y la Nata critica a Macri. ¿Sabes por qué festejas? Porque este domingo no está la Nata. Pero volvemos el próximo domingo con Periodismo para Todos. Esta promo está armando 6-7-8 para patalear por no haber salido al aire el último lunes. ¿Sabes por qué festejan Cristina y Macri? Porque este lunes no salió 6-7-8. Pero volvimos ayer con 6-7-8 por la TV Pública. Bueno, muy bien. A ver, María Pía, ¿qué opinás de... Son muchos temas, ¿no? Sí, hay una bolsa. Era largo. Varias cosas. Me parece, uno, que lo que hay es una disputa por la agenda, ¿no? Los medios de comunicación me parece que estaban ciertos medios muy acostumbrados a formar agenda. Poner la agenda para los políticos, decir de qué había que hablar, cuándo, en qué ritmo, en qué escenas. Y me parece que en los últimos años el kirchnerismo mostró otra estrategia, que es la de poner agenda, poner temas en discusión y poner las escenas donde se discuten. Me parece que eso genera una fricción muy grande, que ellos lo toman como, en lo que aparece en el queremos preguntar, aparece como problema el que no se reten las condiciones que ellos sostienen, que son las condiciones en las cuales se daría una efectiva discusión política. Pero me parece que la política, para que sea, tenga la entidad que merece, porque es votada, porque es representativa, por lo que fuera, tiene que fijar agenda. Y no fijarla en los medios de comunicación. Me parece que ese es un punto que es necesario. El segundo me parece que es, de todo el informe, el caso La Nata, ¿no? El pasaje que hay, en el día que se festeja los 25 años de Página 12, el pasaje que hay de Página 12 a un programa en el que ya no hay periodismo de investigación, donde ya no existe la idea, me parece, de generar producción de conocimiento, de información y de estrategias críticas para el espectador, sino que hay un montaje de un show. Y de un show que tiene todas las concesiones posibles a la lógica del espectáculo. Y que a mí me parece que lo más grave que tiene eso es mezclar la idea del espectáculo con lo que implica de, digamos, de amarillismo, de exceso, de mentira, de falsedad para obtener una cantidad de puntos de rating, mezclar eso con la idea de república. Me parece que lo que hay que disociar y enfatizar mucho es que no pueden decir que eso es la opinión pública, que eso es la discusión democrática, que eso es la defensa de las instituciones y que eso es república. Es medio la misma discusión que hay que dar contra el republicanismo a lo carrió, que es decir, bueno, reponer la democracia a la discusión de ideas y la conversación en otro contexto. Pero el show tiene cierta eficacia, ¿no? También, eso también hay que... Yo por lo menos encuentro una eficacia, digamos, en el mensaje montado a partir del show. Evidentemente algo de eso está funcionando, ¿no? Yo creo que tiene una eficacia y que tiene una eficacia, pero que nos obliga... Que habría que ver... Es como todo, ¿no? Hay cosas que se plantean muy mal y tienen un formato y un objetivo que uno tiene que discutir, pero tiene que pensar también si está siendo vía... La eficacia es vía de una necesidad que existe o de un malestar que existe, ¿no? Entonces ahí a mí me parece que habría que pensar hasta qué punto no es necesario que el gobierno hable más. No solo la presidenta, sino los funcionarios, los ministros, digamos. Que hablen más, esto es que discutan más. Que salgan... Digo, porque son gobiernos que... La presidenta, eso es muy obvio, que tiene una capacidad discursiva, polémica y política muy rauda, que puede discutir con cualquiera de los periodistas que pone un cartelito de queremos preguntar. Lo mismo gran parte de los funcionarios argentinos. Y sin embargo, a veces no están discutiendo, argumentando y hay, digamos, hay políticas que no terminan de ser explicadas. Me parece que quizás hay una eficacia que tiene que ver con esta sensación de silencio sobre ciertos temas. A ver, Edgardo, vos querías hacer un desagravio por el tema de independiente o de periodismo independiente. No tengo muy claro. Un desagravio. El excelente informe ha tenido la mala idea de poner a la camiseta de independiente en una situación que no me agrada. Pero me parece que a mí lo que más me llama la atención es la retórica inocente y autorreferencial de Tenenbaum. Digo, Indora, Tenenbaum, ¿en qué cancha está jugando? ¿Qué está defendiendo? ¿Contra quién está actuando? Entonces me parece que la idea de que todo gire alrededor del dolor del periodista que se siente escrachado, que se siente molesto, trabaja en la dirección de ocultar el debate político. No hay debate político. Hay todo lo que hay, son anécdotas, episodios, manipulaciones de datos. A mí me gustaría conocer de los seis o siete periodistas que desgraciadamente vemos todos los días acá, de los grandes medios, qué piensan sobre la crisis mundial, qué piensan sobre lo que está pasando en España, en Grecia, en Italia, qué tipo de crisis estamos viviendo, qué relación tiene eso con lo que pasa en la Argentina, qué pasa con la defensa de la moneda argentina, con la defensa de las rentas, la apropiación de las rentas extraordinarias por parte del Estado, qué significado tiene lo nacional en un mundo en el que la globalización está entrando en crisis. Me parece que eso es un debate político. No sé si a Tenenbaum le duele lo que dice Siete Cases o a Siete Cases le duele lo que decimos nosotros. Digo, es una conversación que muestra a un sector del periodismo, ya no de las grandes empresas mediáticas, pero un sector del periodismo que se obsesiona por hablar de sí mismo, que no le interesa hablar de otra cosa que de ellos mismos. Se miran al espejo y dicen, ¿cómo salí en el diario? ¿Cómo me trató en 678? ¿Cómo me trata la TV pública? Puede ser importante ese tema, pero estamos en un... Hoy la Presidenta en la reunión de Página, en la fiesta de Página 12, dijo, el mundo es un caldero y nadie sabe qué comida va a salir, pero algo nuevo va a salir. A mí me parece que es el título para un debate político de envergadura en la Argentina, en lugar de si Tenenbaum está dolido. Me parece que Tenenbaum está dolido, tiene que resolverlo en su intimidad. Me parece que no es el tema. El dolor de Tenenbaum no debería ser el tema. Sí, yo tengo algunas reflexiones sobre la nata, lo que llamaría algo así como la paradoja del transgresor. La paradoja del transgresor es que obviamente todo el tiempo tiene que ir transgrediéndose incluso a sí mismo. Generalmente el transgresor aparece como alguien que se diferencia de la sociedad, pero creo que después acaba siendo su propio enemigo, acaba siendo su propio personaje y tratando de todo el tiempo correr su propia raya. Yo había anotado algunas frases que son las que salieron. Soy el primer desaparecido de Página 12. Moreno, esa no salió. Moreno es como un López Rega sin armas. Máximo es un chico que nunca trabajó, etc. Tengo la sensación de que él necesita todo el tiempo estar y que lo amplifique. Y para eso está todo el tiempo radicalizando el discurso, generando ese tipo de disparates. Ahora, a su vez, pensaba, me parece que ya lo estamos viendo, que ha cambiado la estrategia del periodismo opositor al ponerlo a la nata ahí. Me da la sensación de que cuando la discusión es entre periodismo independiente y periodismo militante, todavía hay como un dejo de bondad que se está ahí jugando. Es decir, los independientes son los buenos, los militantes son los malos. La nata no entra en ese juego. La nata no sale a defender un periodismo independiente. En realidad la nata sale a decir, todos somos una mierda, nada más que hay algunos que somos menos mierda que otros. Cuando la nata dice, hay una lucha de poder entre el gobierno y Clarín, y Clarín es el más débil, ni siquiera está diciendo que Clarín es bondadoso, es mejor. No, está diciendo que es menos peor. Entonces me parece que a lo que contribuye la nata es esto, a una especie de clima de asfixia, clima de odio, clima de sensación de corruptela total. Y él desde una perspectiva completamente antipolítica, completamente del fuck you y de nada me importa. Mariana. A mí tres cosas. Una, me preocupa el nivel de banalización. Yo me acuerdo cuando se anunció el tema del fútbol para todos, que Cristina dijo que teníamos los goles secuestrados. Ustedes recordarán, les fueron a la jugular. Supongamos que no fue una frase feliz, pues si no es feliz no la usemos más. Entonces no hagamos... Lo que digo me parece que hay como una cosa de banalización con la dictadura y qué sé yo. Y me preocupa que, por un lado, se haga. Por otro lado, que sea en un momento en el cual la denuncia del líder de Papaleo está no en los medios, sino en los tribunales. Y me preocupa que TN pueda poner abajo en el graf el poder económico, ta, ta, ta. O sea, mencionarse a sí mismo. Cuando el poder económico logra hacer eso, es porque hay un anticuerpo que están generando y que hay que estar atento a ver para dónde va. Después, respecto de una cosa que me parece que no hay que dejar pasar lo que dijo la Nata del tema de los hijos de Ernestina de Noble. Él dijo, está probado que era mentira. No, señor. Lo que está probado es que ese entrecruzamiento entre los datos de ellos y los que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos no hubo ninguna relación. Eso es lo que está probado. No, porque está probadísimo que la adopción es absolutamente irregular y no lo digo yo, ni ninguno de los que estamos acá. El mejor libro sobre esto documentado es el de Moschowski, Pecado Original, que es una periodista que no está precisamente en este lado. Pueden ir a leerlo. Y lo tercero que quería decir era que hoy pasó algo en la reunión de Página 12 y es que Jorge Prim, el vicepresidente de la empresa, él empezó hablando del tema justamente de agendas. Y Cristina Fernández también. Fueron en la línea de las agendas. ¿Dónde estaba? La política y un diario como Página 12. Cuando uno puede unir esas dos agendas, se da cuenta que en todo caso lo que habrá hecho el kirchnerismo es prestar atención a esa agenda. Ella misma dijo que el Página 12 es como una alerta a veces para uno, para ver para dónde va. Entonces cuando uno puede honestamente ver eso, se da cuenta que no es que hay una cosa de oportunismo de muchos periodistas, sino que lo que hay es una agenda propia que un día vino un gobierno y la tomó. Entonces eso da cuenta de la honestidad con la que cada uno de los que adherimos a esto tomamos eso, no es una cosa ni de dinero, ni para tomar, como dice antes, cínicamente. Acá no hay cinismo, hay una cosa de convicción, de decir, yo tenía esta agenda, vino un gobierno, la tomo, asumo, porque hay una cosa de asunción, y con eso termino, de asunción no de periodismo en el sentido liberal, sino de sujetos políticos, que en todo caso hacemos periodismo. Me parece que esa es como la gran diferencia. Vamos a pasar al siguiente informe, tiene que ver con la discusión dólar-peso. En este caso vamos a ver algunas de las cosas que estuvieron diciéndose en algunos medios de comunicación. Lo vemos y lo debatimos, dale. Debate sobre la pacificación. ¿En qué nos va a afectar y por qué tiene que afectarnos? Si nosotros no vivimos el dólar. El dólar se emite en los Estados Unidos, no se emite en la Argentina. ¿Quién les dice que la forma correcta es esa? ¿Por qué tienen que pensar que la Argentina tiene que derrumbarse? Entonces vayan haciéndose la idea de que la Argentina tiene que empezar a pensar en pesos. A ver, Aníbal dijo hay que pensar en pesos. Yo no sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero, ¿por qué uno tiene que estar obligado a pensar en pesos? Si yo quiero pensar en dólares, pienso en dólares. Si yo quiero pensar en yens, pienso en yens. Si yo quiero pensar en tomates, pienso en tomates. Y si quiero pensar en sillas, pienso en sillas. Cada uno ahorra en lo que quiere. A ver, yo preferiría pensar en pesos. Y preferiría poder cancelar mis deudas en pesos. Y preferiría no preocuparme por la cuestión del dólar. Es que todo lo vas a cancelar en pesos. Pero yo hablo de ahorro. A ver, Eduardo, el problema no es lo que ahorramos nosotros. No es que... ¿Cuál es el problema? ¿Saben que vos ahorres 500 dólares o mi vieja que es jubilada ahorres 150 dólares? ¿Cuál es el problema? Me da la sensación que el problema no es los 120 dólares que puede ahorrar una jubilada. El problema está en otra parte. ¿Sabés cuál es el problema? La libertad. No, no. La libertad. ¿Por qué? La libertad tiene que ver con que vos puedas... La libertad de que puedas ir a comprar lo que se te cante. Un tomate, un dólar o una silla. Lo que quieras. La libertad te la da el hecho de que vos tengas ingresos y que esos ingresos te permitan comprar lo que vos quieras. Ahora, uno no es libre porque compra dólares. A mí me parece que el Estado tiene derecho a saber si vos usaste plata en negro o no. Con lo cual, a mí me está perfecto. Lo que hace Echegaray en la FIP. Porque la mayoría... Eso está perfecto. Sí, sí. Eso está correcto. Pero ustedes no leen los diarios. Europa se está viniendo abajo. Se está desfondando con el tema... ¿Cómo que tiene que ver? Pero vos te crees que nosotros como país... Pero se está desfondando Europa. Pero en Europa no te ponen restricciones para... Ah, ¿no? Anda a comprar dólares en París. Te venden. ¿Pero qué te van a vender? No te venden. No es como acá, Paulo. No, no me digas que es así. Anda a Brasil a comprar dólares. No te aceptan dólares. No te aceptan dólares. Anda a Brasil. Pero por supuesto que no. Pero si lo vas a comprar eso, te venden dólares, te venden regales. Lo que te piden es que te piden que le pagas en reales. Es una cuestión muy rural. Sí. Ellos no piensan. Pero el argentino piensa en dólares. ¿Sabes qué? Pero no me digan que un problema de comprar 50 dólares es un problema que afecta a las libertades individuales, señores. Pero bueno. No, pero corto. De la forma de pensar. Te están diciendo. A partir de ahora tenés que pensar distinto. A mí no me dicen nada. A mí no me dicen nada. ¿Cómo que no? No. Me sugieren que hay una nueva regla de juego. Que además tiene que ver con la necesidad argentina de tener las divisas para pagar deuda externa. Tiene que ver con eso. En octubre bien, sí. Pero claro, la Argentina ha juntado hasta donde, insisto, soy un aficionado que lee, la Argentina ha juntado 5.000 palos y necesita 6.000. Con esto tiene que ver. Con plantarse frente a los organismos internacionales y decir, pagar para no seguir agarrado de las pelotas, dijo. En economía hay una palabra que es clave. Sí. Confianza. La gente ha perdido la confianza. Cuando decís la gente, ¿a quién te referís? Hay un mal humor. A ver, te voy a decir una cosa. Déjame mostrarte algo. Déjame mostrarte algo. Sí, sí. Déjame mostrarte algo. Dale. La gente perdió confianza en esto. En el peso. Y te voy a contar por qué. Hace 10 años, no hace mucho, un poquito más. Este billete verde, lo comprabas con este billete. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos comprabas? Sí, una ficción. Una ficción absoluta. Terrible, una ficción, lo que vos quieras. Además hicieron pelota toda la actividad productiva del país gracias al 1 a 1. Lo que vos quieras. Vos comprabas. No, no es lo que vos quieras. Hicieron pelota la actividad productiva de la Argentina gracias a que un peso valía un dólar. Vos comprabas hace 10 años. Y esto... No me dice nada eso. Déjame terminar. Pero además que... Déjame terminar. Te dejo, te dejo, dale. Déjame terminar. Dale. ¿Sabes por qué la gente quiere ahorrar en este? Porque este... La gente no le tiene confianza. Puede ser que una parte de la gente haya perdido la confianza, pero no me digas la gente, porque después resulta que cuando vamos a elecciones gana con el 54%. No, no, porque... No, no, porque... No, no, porque... No, no, porque... No, no, en nombre de quién hablas de la gente. En nombre de quién. Para finalizar, veamos los consejos de Miguel Brown, de Fundación Pensar, que justamente tiene conocidos vínculos con el PRO. Sitio web oficial de la Fundación Pensar. Construir una nación grande. ¿Qué hacemos? La Fundación Pensar es una usina de ideas vinculada al PRO. Miguel Brown, director ejecutivo de la Fundación Pensar. Miguel Andy, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andy? Buen día. ¿Todo bien? Bien, muy bien. No te cuento. Sí, claro, me imagino. Como economista bárbaro, ¿no? Exactamente. Nos va bien cuando la cosa se complica. Nos va bien cuando la cosa se complica. Claro, bueno, contame, contame cómo está la cosa. ¿Está dentro de lo previsto? ¿Te alarma? ¿No pasa nada? La verdad que lo loco en todo esto es que no tenemos idea a dónde vamos. Si vos vas al modelo de Venezuela, entrás en un esquema en el cual nos convertimos todos en especuladores. Porque está todo el mundo, el juego es tratar de conseguir dólares a tipo de cambio oficial y venderlos por otro lado. Entonces empiezan curros como sobrefacturar las importaciones y subfacturar... Pero eso lo delincuente, ¿no? La persona común. No, pero justamente nos convierte a todos en contrabandistas y delincuentes. No, 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 ¿por qué? Yo no lo voy a hacer eso. Está bien, pero mucha gente... O sea, a ver, si vos decís, che, tenés la posibilidad de comprar dólares a 4.40 y venderlo a 6, mucha gente lo va a hacer. Pero te tenés que dedicar a eso. Mucha gente va a ir a laburar y después vuelve a la casa. Pero aparte es cometer un delito porque lo estás vendiendo en el mercado ilegal. A ver... Fundación Pensar. Construir una nación grande. A ver, cuando vos no te dejan comprar... No, sí te dejaron comprar. Vos mismo lo decís, Miguel. Vos podés comprar dólares a 4.50 y lo vendés a 6, estás cometiendo un delito. A ver, cuando vos querés proteger tus ahorros, yo creo que no estás cometiendo un delito. Creo que estás cuidando lo tuyo. Cuando una ley es injusta, me parece que no es lógico pedirle a todo el mundo que se autoincinere. Eso no es una ley razonable. Interesante, ¿eh? El final. Vamos a ahorrar en tomate. ¿Eh? Claro, bueno, no sé. A ver, empezamos. Porque yo tengo una bocha de preguntas. Estaba pensando, digamos, esta idea de que no hay libertad porque uno no puede ahorrar en la moneda que quiera. Eso me parece como un concepto, digamos, bastante extraño para la economía porque en general los ahorros tienen ciertas lógicas, digamos, que también están impuestas por los propios estados, digamos. Esto ocurre así en Argentina y en varios lugares del mundo, ¿no? Sí, yo creo que en realidad con lo del dólar, que efectivamente uno está en el microclima Ciudad de Buenos Aires. Sí, también es eso. En los medios, donde ese malestar se hace callejero y evidente. Digo, no, me parece que a veces los medios registran mucho eso, alimentan mucho eso. Pero me parece que es una situación en la que hay dos cosas que no están terminando de pasar. Una es reglamentaciones claras, digamos, que hacen distintos mercados. No tanto en la cuestión de ahorro, porque efectivamente hay algo que quizás hay que terminar de explicar alguna vez, que es que el ahorro en dólares es fuga de divisas para cualquier economía nacional. Entonces, si el ahorro en dólares es fuga de divisas, entonces tiene que haber restricciones en situaciones de crisis internacional o de necesidades de un Estado-Nación de evitar esa retirada de divisas del mercado para guardarla en el colchón o en la caja de seguridad. Pero me parece que hay distintas regulaciones que se hacen necesarias respecto al mercado inmobiliario, respecto a las relaciones con compras en el exterior, etcétera, que tienen que ir moviéndose. Y por otro lado, me parece que hace también lo que decíamos antes, que por momentos hace falta más explicación pública respecto de las medidas tomadas. Una mayor énfasis comunicacional respecto de por qué, por cuánto tiempo, cuáles son las necesidades y por qué. Para evitar este, digamos, que se plantee esto de que hay un atentado contra las libertades individuales y que esto va hacia un castrismo chavista sin matices. Y te parece que puede, digamos, promete buenos resultados, la posibilidad de una explicación en medios de comunicación que básicamente dicen esto, de que la economía depende de la confianza, pero estamos todos muy asustados y en realidad estamos todos muy alterados, cuando se generan desconfianza. ¿Cómo se establece un diálogo honesto, digamos, y explicativo y amable, digamos, respecto a esta cuestión tan sensible, cuando está atravesada por algo tan, digamos, abstracto como la confianza en la economía? Mira, yo recuerdo una discusión que apareció mucho en los medios, una explicación que apareció mucho, no sé si la recuerdan, cuando Mercedes Marcó del Pont explicaba las estrategias en el Banco Central y por qué había que reformar. Que dio explicaciones que es cierto que podían ser malinterpretadas, que podían ser tomadas todas en el ejercicio difamatorio que se toman en muchos momentos las cuestiones por los medios hegemónicos. Pero de todos modos, me parece que si uno no confiara en que hay un sector grande de la población sensible a las explicaciones bien dadas, no estaríamos en los medios, ¿no? Estamos acá también porque creemos que hay un conjunto de argumentos que tienen en la resonancia pública, más allá de los intentos de malinterpretarlos y convertirlos en otra cosa. No, hay algo que nos quedó en el informe anterior que ninguno mencionó, que es muy impresionante, que es cuando se compara la entrega a los conversores para la televisión digital con el asesco, ¿no? Eso es el ejercicio difamatorio por excelencia, me parece, y a eso estamos siempre sujetos. Está claro. Vamos a seguir debatiendo sobre este tema, tenemos más cosas para decir, les propongo que vayamos a un corte. Vamos a un corte y en un ratito volvemos con más 6 y 7.8, dale. No llega esa decisión porque esperar es mejor a ver si la...